¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí están! la arena gnl, que están viendo mis ojos, que les sucede a estos jóvenes que se van, regresan y reclaman y a la hora de la hora no quieren se les está pelando Baltazar, se les está pelando la liebre y estos originales reyes del palet que no quieren hacer frente al compromiso pero debieron ir con la letra chiquita desde un principio que Turin exhortándoles a que vuelva y hagan frente al compromiso finalmente esto sirve para ver quién es quién hace un momento el enemigo está en casa, hay aquí otro plan que dice más vale el amigo cerca y el enemigo más cerca ahora que la nueva generación va a poner la muestra mi buen Tony y les van a dar cátedra de lo que es ser luchador grande desde el porte ahora sí que a dos de tres caídas, relevos increíbles, contrato de por medio para este evento y pues los originales o los de antaño van ingresando a sus respectivas esquinas pero como tú mencionas el enemigo está presente esta noche y todo va a suceder y la arena gnl en cualquier momento va a estallar, te lo puedo firmar esta arena gnl que trae esta contienda y finalmente se emparejan de demostrándole que son profesionales en todo momento y que pueden hacer frente al compromiso primera caída oficialmente anunciada Nick te aviso que esta contienda implica a gladiadores league que casualmente fueron protagonistas del pasado aniversario al menos estos personajes y esta noche nuevamente confirmando que van a que van a dar una contienda en el aniversario que simplemente eso vale la pena el boleto league así es mi buen Tony, ahora sí que vale la pena el boleto que pagas desde primera hasta ahora sí que gradas una lucha espectacular y simplemente se pasa en el relevo de manera agresiva hay que hacer énfasis en ese punto, algo va a pasar el diablo anda suelto como dice la canción y pues yo sé que esto va a ser un manicomio en unos minutos más mi buen Tony yo no confiaría en tener a mi enemigo en la propia esquina porque yo no confío ni en mi propia sombra ya se están haciendo de palabras, se están reclamando por ahí los gladiadores y la gente totalmente conectada aunque te puedo decir que la veo por un momento desconcertada no saben que es lo que está pasando cuando finalmente la nueva generación se viene con este duelo viene con este candado a la cintura que el mismo giro nueva generación está revirtiendo y los giros, giro y colorado original siendo alientados a darse un piquito aunque sea legal ahora sí que piquito con piquito, alita con alita como dijera aquella canción mi buen Tony Pérez y pues esta nueva generación que ha dado la arena GDL que ha dado esta casa pues está arrancando las acciones con el llave contra llaveo con amarres y castigos en las extremidades inferiores como vemos al mismo colorado aplicando severo castigo en contra del propio giro quien ya busca zafarse de esa llave y pues ahora sí que su carnal su brother su panita no lo suelta lo tiene bien enganchado bien agarrado agarrado como si fuera su carnal viene su carnaza por ahí sujetándolo con esta violencia hacia el brazo demostrando lo que en este momento pueden hacer lucha grecorromana no entrando en otro estilo demostrando también la escuela por cierto del profe gallo así es ahora sí que traen las bases los conocimientos tanto la nueva generación con la generación pasada o dijeran en el barrio la administración pasada trae las bases del profesor gallo como tú mencionabas al inicio de esta contienda sería bastante interesante que pues este señor leyenda del arena GDL como es el propio gallo pues impartiera orden o porque no pusiera una cláusula donde dijera que pues tienen que hacer las cosas bien ya hay que hacer sus súbditos o sus alumnos como tal pues él les enseñó grandes forjes de la lucha libre y ante todo a ser profesionales como bien lo comenta Nick ya vienen estos Giro y Colorado originales a enfrentarse y ya aprovecha para darle por ahí algún escupitajo de una forma muy corriente por parte de este colorado original que para identificarlos el choque de cuerpos el Giro original siendo llevado el dolor de racatán Nick viene uno van a las cuerdas se detienen se está por ahí regozigando en el regazo uno del otro Nick ahora sí que se están dando con todo a la administración pasada y se arrepienten y se abrazan sin embargo la nueva generación está demostrando ser grandes profesionales quienes están haciendo el juego de cuerdas y con esa cargada al estilo de bomberos es proyectado el mismo Giro por parte de Colorado viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos viene la cuenta de tres simplemente tres ya queda eliminado atención que la administración pasada o los de antaño tienen que que está pasando mi buen Toni, ¿qué está pasando? viene el conteo de tres por parte de este referee no sin antes este Colorado hacer lo necesario realmente Nick estoy totalmente confundido las cuentas no me salen uno más uno simplemente no es dos así es mi buen Toni ahora sí que no cuadro las cuentas no están saliendo los números números rojos ahora sí que estamos viendo y algo está sucediendo en las esquinas esta batalla está dando bastante de qué hablar y algo está sucediendo ahora sí que este Colorado pues en lo original se está acercando al palco de lucha libre CLC11 y pues se está recriminando algo con Colorado nueva generación y atención que algo está sucediendo mi buen Toni Pérez algo está pasando ahora sí que hay que estar atentos a las secciones porque está habiendo discusión mi buen Toni y algo está pasando no está de acuerdo el de nueva generación parece que están alegando y para mi gusto este alegato parece como si estuvieran peleando por los terrenos de la abuela en plena cena navideña porque hay gallo por un lado hay gallos por otro lado giro Colorado y se están discutiendo en todos lados Nick bastante confusión el Colorado original por ahí intentando camuflajearse entre la gente aprovechando para darse un respiro y parece que el grito de Becerro aparece en la GDL ¡Ah caray! ahora sí que ese grito yo no lo conozco ni me lo imaginaba mi buen Toni Pérez y atención que siguen los de nueva generación dando la cátedra y la calidad de luchadores ahora sí que a cada espectador que vino esta noche a la arena y qué te puedo decir los originales o los de la administración pasada están dejando mucho a desear desde el evento pasado hasta la fecha esta contienda Nick que si no llevo mal las cuentas los originales han salido victoriosos en todas las ocasiones desde que aparecieron es decir según mi cuenta 3 a 0 se están llevando la contienda la balanza inclinándose a su favor y recordar que esta nueva generación venía a deportar los personajes de anteriormente de aquí de la GDL el mismo estruendo Nick y quién más ahora sí que se me pasa el dato mi buen Tony pero era estruendo y si no recuerdo legendario como tú bien me mencionas era estruendo y legendario quien la misma arena GDL pues cambia la postal les otorga los nombres tiempo después llega ahora sí que los nuevos o los originales y ahí se está diciendo palabras con un aficionado yo digo que a la verga ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! En el centro del ring acaba de ser proyectado Colorado por giro de la administración pasada o giro original y vemos a estos jóvenes reclamando su nombre. Va a estar bastante interesante esa contienda del 28 de septiembre, mi buen Tony Pérez, lucha de apuestas, giro y colorado de antaño contra giro y colorado nueva generación. Máscaras contra máscaras. Vamos a ver la identidad de aquellos que no se lleven su noche en la fiesta grande el 28 de septiembre, cuarto aniversario en la arena GDL. Así es, Lick y estos reyes del Palenque originales no llegaron perdiendo el tiempo, llegaron y partiendo patín y tropón y apostando de una vez, porque ellos consideran que les corresponde, ya los están llevando en las alturas. Pero de acuerdo al reglamento de esta contienda, aquí todos pierden Lick, excepto la gente. Ahora sí que excepto la gente, excepto el referee que está haciendo de las suyas, el propio Catrín, expectante de las acciones desde primera fila, dando bastante de qué hablar. Y pues el público está sacado de onda, al igual que un servidor, ni buen Tony Pérez, porque no sé qué está sucediendo. Por momentos veas que se ponen de acuerdo, por momentos veas que intercambian esa rivalidad. Como tú dijiste, el enemigo está en la casa, viene la cuenta de 1, y en la cuenta de 2, y en la cuenta de 3, mi buen Tony Pérez, ¿qué acaba de suceder? ¿qué acabo de ver? La cuenta de 3, finalmente, dándole un empate, Lick, ahora sí, la segunda caída, una para cada quien, ni el sonido local sabe lo que está pasando, se deja rendir el contesto de 1, el contesto de 2, el contesto de 3. Estamos confundidos, Lick, desconocemos si algún error en la administración haya organizado esta contienda, sí, pero la gente totalmente conectada, solamente se dedica a seguir a su corazón. Ahora sí que siguen su corazón, siguen sus sueños, sin embargo, no siguen la contienda, algo están tramando, algo vemos allá, al giro de antaño, reclamando con un aficionado, intercambiando palabras, pero Colorado, nueva generación va por él, tiene contraparte, ahora sí que giro, nueva generación va por Colorado de antaño, y se está andando con Tokio, y eso, que no es Japón. Allá, cerquita del área de los chicles, chocolates, paletas, bolis, Lick, se estaba andando, y ya vemos bien definidos los bandos, el resultado parece que es lo de menos, giro impactando tremendo sillazo sobre la humanidad de Colorado, y la gente solicitando otra, solicitando otra, y allá va a concederlo, porque se lo merece, me lo está bajando, patín sobre el espinazo, dándole tremendo acomodador a este muchacho, Lick. Ahora sí que le está acomodando las ideas y la columna, mi buen Tony, y atención que vienen hasta acá, hasta el palco de lucha libre CL11, y algo está sucediendo, algo va a pasar, y te lo puedo decir, se van a dar hasta para llevar, y no, no como a ellos les gustaría, que acabamos de ver mi buen Tony Pérez. Cerquita aquí del sillerío, cerquita del palco de CL11, la paliza se está llevando, toma la silla, dispuesto a aplicarla duramente sobre la humanidad, me lo está regresando, bien merecido, se lo tenía, ese giro, Lick, ya estaba por ahí, también aplicando la misma, y ahora ya lo vemos solicitando piedad, pidiendo compasión, indicando que él es bien bueno, que él no mata ni una mosca, Lick, pero sinceramente lo dudo. Bueno, ahora sí que vienen con todo el power esta noche, mi buen Tony Pérez, y se están dando hasta con la cubeta, por así decir, y qué te puedo decir a la expectativa, estos gladiadores traen absolutamente toda la energía, pero más que la energía, el furor, de que ya se llegue esa noche del 28 de septiembre, pues por el máscaras contra máscaras, y el todo por el todo, ya que estamos hablando que los personajes están en juego, y que esa noche va a cambiar el destino, el camino para cada mancuerna que pierda la tapa. Así es, Lick, porque después de ahí, qué va a pasar, los perdedores, a dónde van a parar, van a continuar con el personaje, se van a retirar, van a migrar, esa también es otra situación que hay que considerar, ya vemos cómo la gente está con Giro y Colorado, nueva generación, se van a enfrentar entre ellos, porque así lo marca el manual, Lick. Ahora sí que si la nueva generación tiene que poner la cátedra, vemos esa variante de cangrejo, medio cangrejo, por parte de Giro, en contra de Colorado, nueva generación, y algo está sucediendo, mi buen Tony Pérez, algo está entramando, y se lo lleva, ahora sí que la cuenta de uno, a cuenta de solamente uno. Solamente uno, solamente uno, a punto de rendirse por ahí, y vemos cómo Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, parece que no saben cómo hacerle, y... Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¡Giro y Colorado originales están poniéndose por ahí, de acuerdo, ¿Por qué cortos, cabrón? ¿Por qué cortos, cabrón? ¡No, no, no, no! Eso, ¿sí? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Están viendo lo que todos vimos. Están por ahí tratándolos de someter. ¡Se declaran ganadores! Totalmente están abandonando la contienda. Algo no se entiende. Algo no salieron de acuerdo. Ya se están pelando el Catrín. Ni siquiera sabe qué hacerle. Ahora sí que no se sabe qué hacer. No sé cómo reaccionar. Es más, hasta yo me quedé expectante. Al parecer fue foul. Al parecer fue una... ¿Qué te puedo decir? Una rufianada. Una artimaña de estos originales en contra de la nueva generación. Pues hay que estar expectantes de la decisión tanto de... Ahora sí quien da fe y legalidad está diciendo que este es un empate. ¿Y qué te puedo decir? No se despeguen de la entrevista de las cámaras de lucha libre. Se le conoce el momento de Oli Pérez. Lucha en jaula de damas. Lucha estelar por el campeonato de Divas. No hay nadie más que más. Que el giro. Colorado. Original. No hay nadie más que más. ¡Vamos! 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 Hey cabrones, para empezar, esta lucha no se le voy a hacer, ¿por qué? Porque tenemos un par de máscaras que está pendiente cabrones, y no ganaron de la manera correcta, esta es la segunda vez que no nos gana de la manera correcta cabrones. Se vengan, se vengan, se vengan. ¡Se vean! ¡Se vean! ¡Se vean! Máscaras, máscaras, máscaras ¡Judo! 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 ¡Eh! ¡Eh, cabrones! Aquí, aquí lo van a hacer que ustedes quieran Ya está, una fecha pactada, se lo han firmado Esa pata, es esa de las marcas, son las marcas No los haceréis cuando ustedes quieran, cabrones y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.